Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de la ex senadora colombiana prófuga de la justicia y detenida en Venezuela, Aida Merlano, fue condenada por un tribunal colombiano por su presunta responsabilidad en la fuga de su madre mientras asistía a una cita odontológica en Bogotá, en octubre de 2019. La Fiscalía de Colombia determinó que la contundencia del material probatorio presentado por esa institución ante un juez penal del circuito de Bogotá permitió que se emitiera un fallo condenatorio contra Merlano Manzaneda por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. En la huida de su madre, que se encontraba privada de libertad tras una condena a 15 años de cárcel por compra de votos para las parlamentarias de 2018, también habría participado el hermano de Merlano Manzaneda, que en ese momento era menor de edad. En la misma audiencia virtual donde se condenó a la también influencer, fue absuerto el odontólogo Javier Celi, que atendía a la excongresista antes de su fuga, porque no pudo evidenciarse que tuviera relación con los hechos. En sus redes sociales, Merlano Manzaneda publicó un video donde, en medio del llanto, ratificó que fue condenada y aseguró que la Fiscalía habría pedido una pena de 17 años, sin acceso a arresto domiciliario. En el fondo de mi corazón, realmente creo en la justicia, ya mi abogado apeló y estamos esperando que el juez decida que va a pasar de aquí en adelante.